¿Por qué te fuiste? Siento mi vida ya no existe, me viste, te atreviste, me hiciste ver que este loco existe Hoy ya no hay chiste y todo es triste, y me pregunto ¿Por qué te fuiste? Mis bobar, mismas penas, viste, siento mi vida ya no existe, me viste, te atreviste, me hiciste ver que este loco existe Hoy ya no hay chiste y todo es triste, y me pregunto ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Mis bobar, mismas penas, nena, sus problemas y demás, pásame las chelas, ya no quiero nieblas Vienes y te vas como si yo fuera el único que te necesitara Solo miro tu cara entre mi mirada rara y siento como que te encontrara Sabía que subía pero como una montaña rusa era solo euforia y tontería Recuerdos en mi memoria de tu existencia notoria Ayer sentía que moría y no sabía que mañana desfallecería Si hoy me bebería la cervecería entera Será porque mi alma sin ti no se encuentra entera Que manera de verdad la tuya de apagar la bulla con tu nombre Siéntome murmulla y acertiuya al más allá media Sabes que lo mío no era medias ni esperaba ser uno más en las trágico medias Ya no hay noches ni días que olvide como me invadías y podías Llevarme a los cielos sentimientos, ilusiones, anhelos Hoy solo me sirven para arrancarme los pelos No era de ganar estos celos, eras la mejor Eras perfecta para calmar este dolor Transformaste mi odio en tu amor y amor Porque me haces sentir el desamor Será tarde para darme cuenta que mi vida ya se desarmó Y enteramente duermo Entre los tragos con estos estragos Hay relámpagos que son mis pagos De nada valieron mis halagos Todo para sentir sorbos amargos Y letargos largos Mismo bar, mismas penas Mismo bar, mismas, mismas, mismas penas Mismo bar, mismas, mismas penas Finas, finas, finas Finas